hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy domingo 16 de junio si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos y bueno vámonos por más ofertas a la tienda de Walgreens este sería el segundo vídeo que estoy subiendo hoy que las ofertas comenzaron junio 16 y terminan junio 22 así que este es el segundo vídeo si más ves si no has visto el primer vídeo te invito a que pases a verlo ok bueno vámonos por bounty y por chay esta oferta es una oferta que son parte de la misma promoción compras dos te estarán dando cuatro dólares registrar y words así que si tú quieres comprar lo que es el chai líquido y el chai type at las pelotitas lo puedes hacer si todavía conservas los cupones digitales de tres dólares porque desafortunadamente esos cupones creo que ya tienen tiempecito y no nos pusieron este cupones nuevos ok cupones nuevos no nos pusieron pero si tú quieres hacer esta oferta súper bien ahora yo no me quise traer los tipos porque los tipos como que no me gustan mucho a mí y no casi nadie me pregunta por chai pots entonces lo que yo traje fueron los productos líquidos y el bounty si todavía tienen el cupón del bounty de 50 centavos súper bien yo ya me lo gasté pero hay por cuentas que todavía no se han gastado su cupón de del bounty de 3 de 50 centavos o que aquí está el cupón del chai de 3 dólares hay cupón para lo que es este el chai pads de 3 dólares aquí está son parte de la misma promoción hay cupón para este producto del draft de 3 dólares que cuesta 12 99 son parte de la misma promoción promoción por si tú la quieres realizar súper súper bien ok como sabemos o como sabemos que son parte de la misma promoción te vas aquí a la aplicación te vas a que el weekly ad aquí le das esta oferta por si sola sale cara chicas miren ahí está sale cara así que si yo se las recomiendo que lo utilicen con el booster nos mandaron un booster de a mí me mandaron un booster de gastas 40 te estarán dando 10 en la otra cuenta me mandaron un booster de gastas 35 te estarán dando 7 ahí está esos compras 2 te dan catalina de 4 están los productos que califican ok y tenemos aquí la otra promoción si qualify offers con el charme compras 2 te dan 4 son parte de la misma promoción ya sea si tú quieres el charme o el bounty ok entonces yo me traje el bounty y el chai por si son las sales súper carísima pero puedes pagar con puntos si lo quieres hacer por sí sola ok la próxima oferta que me estuve trayendo porque estoy utilizando el booster de gastas 40 te estarán dando 10 este estoy utilizando este y uno de papel como este más o menos como este gastas 35 te estarán dando 7 este se me acaba de imprimir ahorita en esta cuenta ok me traje las nivea estas nivea nos están saliendo súper bien nos están saliendo por centavitos ok la nivea tenemos un cupón digital de 5 dólares estas son las más económicas que hay en la tienda porque hay otras que cuestan 7.99 que les hice el vídeo ayer pero esas no salen a 99 centavos cada una después de los wall ring cash rewards porque está la oferta compras 2 te dan catalina te dan reyes wall ring cash rewards de 5 dólares y está el cupón de 5 dólares así que yo me traje los que cuestan 6.99 por los dos están a compras 1 el segundo a mitad de precio ok por los dos se me hace un total de 10 dólares y 49 centavos 10 dólares 49 centavos vamos a descontar este cupón de 5 dólares en la compra de dos que sería este este cupón de 5 dólares en la compra de dos vas a pagar 5 dólares y 49 centavos si lo haces por sí sola puedes pagar con puntos pero te van a regresar 5 dólares wall ring cash rewards que serían puntos te quedarían los dos productos por 48 centavos o 24 centavos cada uno que es un súper precio ok entonces para llegar a mis 40 dólares estuve agregando los soft and glory estos soft and glory están en el área de del beauty creo que las tiendas consultoras de belleza tienen eso si no busquen en sus tiendas y venden esos productos están con el precio de 3 dólares ok 3 dólares déjenme les muestro donde yo lo encontré 3 dólares para este tenemos un reembolso en y bota de 2 dólares califican perfectamente aquí yo los encontré ok en esta sección están con el precio de 3 dólares hay otros que cuestan 5 eso no los quiero quiero el de 3 dólares me traje 2 porque porque necesitaba yo llegar a mis 40 dólares me traje 2 la aplicación de bota tiene un reembolso de 2 dólares y estos califican perfectamente bien límite de 5 entonces después de la aplicación de bota me va a reembolsar lo que sería 4 dólares porque me estoy llevando 2 me quedan a un dólar cada uno y ya subí mi recibo a la aplicación de bota y miren ya me reembolso 4 dólares ok entonces toda esta compra bien cara toda esta compra el bounty el chai el nivea y los soft and glory se me hace un total de 41 dólares y 46 centavos ok 41 dólares y 46 centavos total cupones si ustedes quieren si no quieren el bounty quieren el chai pero si tienen el cupón del chai pues que les acabo de mostrar lo pueden hacer ok yo tengo el cupón de 5 dólares de la nivea y 3 dólares de del chai y si tienen el de 50 centavos del bounty y súper bien sería un total de cupones de 8 dólares y 50 centavos aquí después de los cupones vas a estar pagando 32 96 altísimo para pagar pero recuerden que nosotras lo que hacemos para no pagar toda esta esta cantidad utilizar catalinas manufactureras ok ya las que tenemos tiempo eso es la manera de que nosotros no sacamos tanto dinero de nuestra bolsa vamos a utilizar nuestras catalinas manufactureras porque no queremos porque queremos que se nos apliquen estos boosters el digital y el de papel recuerden que digital es límite de una sola vez ok y el de papel entonces de los 32 96 vamos a pagar con catalinas manufactureras ok que me regresaron me regresaron 17 dólares por mis dos bústeres 10 por el digital y 7 por el de papel más aparte 5 dólares por la oferta de nivea me regresaron 22 dólares en wall ring cash rewards más aparte 4 dólares por comprar el bounty y el tight juntos ok 4 dólares quedándonos estos productos con una recompensa 22 más 4 de 26 dólares y eso yo estuve pagando 32 96 ok me queda la compra por parte de wall rings por 6 dólares y 96 centavos peribota me reembolso a 4 dólares por los productos del shia esta compra me queda por 2 dólares y 96 centavos dividido entre los seis productos que me estoy llevando a 49 centavos cada producto que es un súper precio recuerden el bounty pues siempre se paga no hay buenos cupones para el bounty pero este paguen con sus catalinas manufactureras en la mañana les compartí un vídeo que nos dejan una buenísimas buenísimas catalinas manufactureras si gustan pasar a verlo aquí está mi recibo ok hasta las nivea 6 49 el otra mitad de precio es 3 49 les digo esta no sale súper bien por sí sola el time 12 99 el bounty 11 99 aquí está el soft and glory 3 dólares 3 dólares 3 dólares mi booster de papel gastas 35 te estarán dando 7 aquí están las catalinas manufactureras que yo di una de 10 una de 5 una de 4 una de 2 y muchas catalinas manufactureras todas pasaron súper bien también depende de su cajero que y mi cupón de 5 dólares de nivea y cupón de 3 dólares del time y total a pagar 8 46 pero recibí earning this visit 22 dólares y 41 centavos hay bueno los cuartos 41 centavos ni los ni los tome en cuenta pero bueno me regresaron 22 dólares como pueden ver aquí 22 dólares y la catalina de 4 dólares por comprar el bounty del time ok nada más ya me quedé con esta catalina ahorita voy a hacer otro vídeo porque voy a utilizar mis puntos para hacerme de mis otras catalinas para otro booster ok porque miren ya con estos puntos puedes rolar y hacerte de catalinas ok entonces súper buena esta compra si le gustan realizar recuerden que los cupones del time este pues ya son el principio de mes y es que no lo han utilizado súper súper bien ok así que buenísimo espero que la puedan realizar y bueno esto sería todo por el vídeo de hoy muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos no se les olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye